Santuario de Castelmonte, Udine, 14 de febrero de 1985, después del rezo del Santo Rosario, mi pureza y la vuestra. Hijos míos predilectos, os he querido aquí hoy en una jornada luminosa, con el cielo azul, un sol cálido y la nieve que da un tono de pureza a las altas montañas que coronan este lugar, donde se levanta la bendita casa de vuestra Madre Celeste. Os envuelvo en mis rayos maternos, os ilumino con la luz que parte de mi corazón inmaculado, os cubro con mi manto celeste para volveros también a vosotros cada vez más puros. Yo soy la Madre de la pureza, soy la Madre siempre virgen, soy el candor inmaculado, el esplendor del cielo que refleja sobre el mundo la luz de la Santísima Trinidad, el alba que pone fin a la noche, la Madre de la gracia que aleja de vosotros todo pecado, la medicina del paraíso que cual bálsamo suave cierra cada una de vuestras heridas. Yo soy la Madre toda hermosa, toda pulcra, tota pulcra. Mi pureza es, ante todo, una pureza de mente. Oh, mi inteligencia siempre estuvo orientada a buscar, a meditar, a custodiar y a vivir la voluntad del Señor. Su palabra fue acogida por mí con docilidad y con virginidad. Siempre estuve atenta a comprenderla y a custodiarla en toda su integridad. Durante toda mi existencia, ni siquiera la sombra lejana de una duda o de un error, desfloró jamás la integridad virginal de mi mente, abierta solo a recibir el don de la divina sabiduría. Esta pureza de mente ha sido el camino que me ha conducido a una más profunda pureza de corazón. Mi corazón ha sido enteramente formado para recibir el amor de Dios y para devolvérselo con el ímpetu virginal y materno de una criatura cultivada en el jardín de la Trinidad, al sol divino de un amor recibido y correspondido de manera perfecta. Ningún corazón humano ha amado jamás, ni podrá jamás amar como lo ha hecho el de vuestra Madre Celeste. Se abrió como una flor que abre sus pétalos para derramar a su alrededor candor, belleza y perfume de cielo. Por esto yo pude formar la carne y la sangre de Aquel, que es el lirio de los valles, y que ama de modo singular a los puros de corazón. He sido también la más pura en el amar al prójimo. Después de Jesús, ninguna criatura ha podido amar a la humanidad como el corazón de vuestra Madre. En este perfecto amor hacia todos se encuentra el íntimo venero del que brota la función de mi divina y universal maternidad. De la pureza del corazón entráis entonces conmigo en lo íntimo de mi vida, para descubrir cómo fui pura de alma. El alma se hace impura cuando la oscurece y empaña aún la más leve sombra de pecado. Un mínimo pecado venial afea su candor, desflora y aja su encanto de luz. Yo por singular privilegio fui preservada del pecado original y fui llena de gracia. Durante toda mi existencia, ni siquiera por un instante, mi alma fue desflorada por el pecado, aún venial. Siempre fue toda luz, toda bella, toda pura. Si toda alma creada por Dios al ser espiritual y elevada a la participación de su divina naturaleza refleja la luz de la Trinidad, comprended cómo ningún alma podrá jamás reflejar, como en un tersísimo espejo, el esplendor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el alma purísima de vuestra Madre Celeste. La envoltura que debía guardar el precioso tesoro de una perfecta pureza de mente, de corazón y de alma, debía ser este mi cuerpo. Entonces también mi cuerpo ha estado todo envuelto de una luz de inviolada pureza. He sido pura de cuerpo, no sólo por haberlo guardado íntegro del mínimo pecado de impureza, sino también porque el Señor quiso que en él resplandeciera de manera prodigiosa su divina obra maestra. Mi cuerpo, que por su función materna debía abrirse en el momento del don del Hijo y romper el encanto de su integridad, por singular privilegio ha permanecido intacto. Así pude donaros a mi Hijo, permaneciendo íntegra la envoltura virginal. Por lo que aún en el instante de mi don materno permanecí siempre virgen. Virgen antes del parto, porque lo que aconteció en mí fue sólo obra del Espíritu Santo. Virgen durante el parto, porque lo que se realizó en aquel momento fue operación de la Santísima Trinidad. Envuelta por la luz de Dios y su secreto, sólo delante de él aconteció el nacimiento milagroso de mi divino Hijo. Virgen después del parto, porque jamás nada turbó el encanto inviolado de mi purísimo cuerpo, llamado a custodiar mi alma inmaculada. Para que la persona de vuestra Madre Celeste pudiera resplandecer de manera perfecta el fulgor santísimo de la Divina Trinidad. Defended este privilegio mío, negado hoy por muchos de modo tan ligero y banal. Defendedlo siempre. Y pido también a todos vosotros ser puros. Qué grande es hoy mi sufrimiento cuando veo que esta virtud ya no se enseña ni se cultiva en los corazones de los jóvenes y adolescentes, aún en los de aquellos que se consagran a Dios. En nombre de una falsa libertad se les encamina hacia experiencias que arrebatan de su alma este encanto de paraíso. Qué afligida está hoy vuestra Madre Celestial al ver a tantas almas sacerdotales y consagradas, áridas por la impureza, que se ha difundido por doquier como un terrible cáncer. Ved ahí por qué no lográis ya comprender el designio de Dios, para ser tan sencillos y pequeños que podáis escuchar con docilidad la voz de vuestra Madre Celeste. Solo a los puros se revelan los misterios del reino de Dios. A los puros de mente, porque saben reconocer su designio y acogerlo con humildad. A los puros de corazón, porque se han desprendido de los bienes de las criaturas, del propio modo de ver que impide recibir mi luz. Porque se la quiere filtrar y juzgar a través de vuestra humana y limitada inteligencia. A los puros de alma, que huyen de la menor sombra de pecado, porque oscurece la luz de Dios en vosotros y os hace incapaces de acoger su divino misterio. A los puros de cuerpo, porque consagrándolo a Dios con el celibato y con el voto de la castidad, se conforma más al de Jesús crucificado y se ilumina de la luz inmaculada que reviste mi cuerpo glorioso. Hijos predilectos, os quiero a todos puros de mente, de corazón, de alma y de cuerpo, a imitación de vuestra Madre Celeste, toda hermosa. Entonces, sobre el mundo de hoy, invadido por el hielo y el odio, seréis la luz del sol que desciende para calentar las almas y abrirlas a la vida de Dios. Entre las nubes amenazadoras que han aparecido en el presente momento sobre la humanidad, vosotros abriréis un resquicio de cielo azul. Sobre la ciénaga maloliente y pútrida a la que este mundo ha quedado reducido, vosotros seréis un espejo de pureza. En él el mundo se mirará y lo ayudará a transformarse poco a poco en un nuevo jardín. Solamente así, hijos míos predilectos, podréis convertiros en los rayos de luz que descienden de mi corazón inmaculado para iluminar el terrible tiempo de la purificación que estáis viviendo y para dar a todos el signo seguro de mi presencia y de mi victoria. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Don Go, 16 de marzo de 1985, sábado de cuaresma. El ayuno que os pido. Caminad por la senda de la penitencia y de la mortificación. Os pido el ayuno corporal como medio para mortificar vuestros sentidos. Para reparar el difundido engaño con que hoy son seducidos tantos hijos míos, empujados a buscar su felicidad sólo en la plena satisfacción de los placeres sensibles y materiales. ¿Cuántos son los que se nutren con el manjar envenenado de la impureza y de la droga? ¿Cómo se extiende la llaga podrida de la prensa inmoral y de la pornografía? Los medios de comunicación social se convierten con frecuencia en instrumentos de corrupción moral de las conciencias, de difusión del vicio y de la obscenidad, del pecado propuesto ya como un bien y un valor. Por esto os pido a vosotros, mis predilectos e hijos a mí consagrados, que me deis una gran fuerza de reparación con que formar un dique a la propagación de un mal tan contagioso y peligroso. Os pido el ayuno corporal para mortificar vuestros sentidos, para testimoniar hoy la necesidad de poner un límite a la exacerbada búsqueda de placer. Con vuestro buen ejemplo debéis enseñar que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Os pido también el ayuno espiritual de toda forma de mal, para que os nutráis sólo del bien, de la gracia y del amor. El alimento de la palabra de Dios os nutre espiritualmente y fortalece vuestra existencia en la vida de la gracia. Os pido el ayuno de la mente, preservándola de todo error, al aceptar la verdad que Jesús os ha revelado. Nutríos, os repito, con el precioso alimento de la Divina Escritura, sobre todo del Evangelio de Jesús. Acoged, meditad y vivid los mensajes que hoy de tantas maneras os da también vuestra Madre Celeste. Por esto debéis prestar atención y rechazar todas las ideologías que son contrarias a vuestra fe y que contienen errores disimulados y peligrosos y que tanto daño causan a vuestro crecimiento en la fidelidad a los compromisos asumidos en el momento del bautismo. Os pido el ayuno del corazón, cerrándolo al apego desordenado de vosotros mismos, a los bienes y a las criaturas. ¿Cuántos no saben pensar más que en sí mismos y se dejan devorar por un egoísmo desenfrenado que les cierra a cualquier posibilidad de verdadera comunión con los demás? ¿Cuántos son los esclavos de un exacerbado apego a los bienes, al dinero, que buscan como único fin de su vida y les consume la avaricia que es la fuente de otros muchos vicios y pecados? Cierran así su corazón a las inmensas necesidades de los pequeños, de los pobres y de los marginados. No saben ver al que se encuentra con problemas y tiene necesidad de que lo ayuden. Os pido el ayuno del alma, teniéndola alejada de todo pecado, a un venial, de modo que se pueda nutrir sólo de la vida de la gracia y de la luz de Dios. Huid del pecado mortal como el mal supremo. Haced cada día vuestro examen de conciencia. Dejaos conducir por el Espíritu Santo con docilidad. Retorne la costumbre tan útil de la confesión frecuente. Huid también de las fáciles ocasiones de pecado. Por esto os pido que cerréis los ojos y los oídos a la televisión y al cine para preservar vuestra alma en la luz de la pureza y de la gracia. Si hacéis este ayuno que os pido, construiréis en torno a vosotros una fuerte barrera a la propagación del mal y del pecado y ofreceréis al Señor un holocausto de inmolación y de reparación para obtener el retorno a Él de muchos pobres hijos míos pecadores. Os convertiréis así en los instrumentos de mi paz. Difundiréis a vuestro alrededor la paz de los corazones. Caminaréis por la senda que os ha trazado vuestra Madre Celeste. Dongo, 4 de abril de 1985, Jueves Santo, la hora de una nueva agonía. Hijos predilectos, vivid estas horas en lo profundo de mi corazón inmaculado para que podáis entrar conmigo en el horno ardiente del amor infinito y misericordioso de mi Hijo Jesús. ¿Cuánto ha esperado Él este momento durante su vida? He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Es el Jueves Santo. Es el día de la institución de la Eucaristía. Este gran sacramento le permite a Él estar realmente presente en medio de vosotros, renovar místicamente su sacrificio de la nueva y eterna alianza y entregarse en una personal comunión de vida con vosotros. Es también el día de la institución del sacerdocio, que se perpetúa a través del mandato dado a los apóstoles y a sus sucesores en el ejercicio del sagrado ministerio. Haced esto en conmemoración mía. Es vuestro día, hijos predilectos. La Madre Celeste os mira con particular y dolorosa preocupación en el momento en que reunidos en concelebración en torno a vuestros obispos, renováis los compromisos asumidos el día de vuestra ordenación sacerdotal. ¿Cuántos son los peligros que os rodean, los obstáculos que mi adversario extiende, las seducciones del mundo en que vivís, las dificultades que pesan sobre el fiel ejercicio de vuestro ministerio? A la institución de la Eucaristía ha seguido inmediatamente la sangrienta y terrible agonía de Getsemaní, durante la cual Jesús fue dejado solo. En el momento que tenía mayor necesidad de ayuda y consuelo, experimentó el amargo abandono de los suyos. Fue traicionado por Judas y renegado por Pedro. Hoy, entre mis predilectos, ¿cuántos son los que huyen, abandonan a Jesús y a la Iglesia, seducidos por los cómodos atractivos del mundo en que viven? ¿Cuántos de ellos le traicionan, empujados por el deseo de lograr ser más aceptados y seguidos, en mayor sintonía con los gustos e ideologías de vuestro tiempo? ¿Cuántos también repiten el gesto de Pedro que niega al Maestro por vileza y miedo? Es para muchos el miedo de parecer que no están actualizados y en línea con las exigencias culturales que hoy están de moda. En este Jueves Santo, permitid que la Madre Celeste os recoja en el redil de su corazón inmaculado, para formaros a ser cada vez más fieles a Jesús y su Evangelio. Sed humildes, fuertes, animosos. No os dejéis atrapar ni del miedo ni del desaliento. La noche del error, de la apostasía y de la infidelidad ha descendido ya sobre el mundo y la Iglesia. El cuerpo místico de Jesús está viviendo la hora de una nueva dolorosa agonía. Por esto se repiten hoy de un modo mucho mayor las mismas actitudes de entonces, las del abandono, de la negación y de la traición. Vosotros, en cambio, pequeños hijos, formados en el corazón inmaculado de vuestra Madre Celeste, como el apóstol Juan, velad en oración y en la confianza, durante las dolorosas horas de este nuevo Jueves Santo. La cruz para ti, oh Hijo, es la voluntad del Padre, que cumples bien solamente si en cada momento recuerdas el designio de mi corazón inmaculado. Lleva cada día tu cruz y no te apartes de la voluntad divina. Tus heridas son las incomprensiones, las dudas, las perplejidades, los numerosos abandonos. Son verdaderas llagas del alma que nadie ve, más preciosas que el oro, cuya sangre recojo siempre para regar el jardín de las almas áridas y sedientas de tus hermanos sacerdotes. Tu subida al Calvario es el camino que debes hacer por mí, al avanzar solo y confiado en medio de tus muchos miedos y el orgulloso escepticismo de los que te rodean y no creen. El inmenso cansancio que sientes, aquel sentido de acabamiento que tanto te postra, es tu sed. Los azotes y las bofetadas son las asechanzas y las dolorosas tentaciones de mi adversario. Los gritos de condena son las serpientes venenosas que obstaculizan tu camino y las espinas que punzan tu cuerpo frágil de niño, repetidamente azotado. El abandono al que te llamo es el amargo sabor de sentirte cada vez más solo, alejado de amigos y discípulos, rechazado a veces a un de tus más fervientes seguidores. Pero junto a ti está la madre dolorosa, vive a tu lado con amor y confianza. Tu dolorosa pasión que nadie logra ver, pero que cada día te consume como víctima inmolada por mí, por todos tus hermanos sacerdotes. Tu muerte es tu profundo silencio, tu vida oculta, la humillación e imaginación que siempre te pido. El seno virginal de tu madre es el sepulcro nuevo para esta tu pascua, que se perpetúa ya en lo profundo de mi corazón inmaculado, mi amado hijo menor, entre los hijos predilectos. Pescara, 2 de mayo de 1985, vuestra reparación. Caminad por la senda que os he trazado sin dejaros apoderar por la desconfianza y el desaliento. Esta es la asechanza más peligrosa con que hoy mi adversario trata de frenar la fuerza de mi ejército victorioso. Intenta de este modo sembrar entre vosotros la incomprensión y la división. Os hace sentir el peso de las dificultades que gravita en el ejercicio de vuestro ministerio sacerdotal. Acentúa la sensación de incomprensión y de marginación de que algunas veces os sentís rodeados. No os detengáis frente a estas asechanzas que Satanás os tiende, porque tiene miedo de mi ejército que me he formado en todas las partes del mundo con los pequeños que han escuchado mi invitación a consagrarse a mi corazón inmaculado. Responded con la mayor confianza y con vuestro filial abandono en mí. Ofrecedme con simplicidad de niños todo lo que os sucede. Gozos y dolores, pruebas interiores y padecimientos físicos, las numerosas heridas de vuestra alma y todo lo que de cualquier modo es fuente de sufrimiento para vosotros. Responded con la oración que debéis intensificar y hacer incesante. Entonces recibís de Jesús la fuerza para resistir a todas las engañosas seducciones del maligno. Recibís del Espíritu Santo la luz de la sabiduría que os ilumina y os hace ver cada asechanza peligrosa tendida en vuestro camino. Se os da la alegría, por parte del Padre, de un tierno y fiel abandono en su divina acción, que predispone en vuestra vida cada circunstancia con amor para cada uno de vosotros. En este mes de mayo, a mí consagrado, intensificad también vuestra filial reparación por el modo sacrílego y diabólico con que se representa públicamente la vida de vuestra Madre Celeste. Todo el cielo tiembla de indignación ante el público y grave ultraje a la honra de vuestra Madre. Y Jesús, personalmente, ha tomado a pecho la defensa de la criatura por él más amada y glorificada. No pasará mucho tiempo sin que un gran castigo caiga sobre vuestra pobre patria, tan amada y protegida por mí, y que ha consentido públicamente este sacrílego ultraje a vuestra Madre Celeste. Mi corazón sangra al ver que sólo mi primer hijo predilecto, mi Papa, ha querido protestar y reparar públicamente. Y ha alzado su voz con un enérgico acto de condena. Pero ningún otro miembro de la jerarquía ha tenido el coraje de hacerlo. Antes bien, algunos obispos y sacerdotes han tenido la osadía de justificar públicamente este horrible sacrilegio. Por esto ha llegado ya para la Iglesia el tiempo de su mayor división, de la apostasía, que ha penetrado en su interior y que la conducirá a vivir los momentos de su más grave crisis, de la persecución sangrienta y terrible. Os invito, pues, a reparar con incesantes actos de oración y penitencia, de confianza y filial abandono. Entonces, hijos míos predilectos, derramáis bálsamo de amor sobre las heridas abiertas y sangrantes de mi corazón inmaculado y tan dolorido. Calgary, Cerdeña, 26 de mayo de 1985, Pentecostés, Ben Espíritu de Amor. Hijos predilectos, que habéis entrado en el cenáculo de mi corazón inmaculado, para dejaros formar por mí en la gran misión que el Señor os ha confiado. Pasad este día en incesante oración dirigida al Padre y al Hijo para que os conceda el don del Espíritu Santo. Solo por esto os invito a entrar en el cenáculo de mi corazón materno. Solo por esto invito hoy a toda la Iglesia a recogerse en el cenáculo de mi corazón inmaculado, en una continua oración hecha conmigo y por medio de mí. Solo por esto os recomiendo recogeros con frecuencia en vuestros cenáculos, para darme una gran fuerza de oración con la que puedo interceder junto a mi Hijo Jesús, para que os obtenga pronto del Padre el don de un nuevo y segundo Pentecostés para la Iglesia y para toda la humanidad. Ven, oh Espíritu de amor, y renueva la faz de la tierra. Haz que toda ella vuelva a ser un nuevo jardín de gracia y de santidad, de justicia y amor, de comunión y de paz, de modo que la Santísima Trinidad se pueda reflejar aún complacida y glorificada. Ven, oh Espíritu de amor y renueva toda la Iglesia. Llévala a la perfección de la caridad, de la unidad y de la santidad, para que sea hoy la luz más grande que a todos ilumine la gran tiniebla que se ha difundido por todas partes. Ven, oh Espíritu de sabiduría y entendimiento, y abre la vía de los corazones a la comprensión de la verdad entera. Con la ardiente fuerza de tu divino fuego erradica todo error. Barre toda herejía, para que resplandezca a todos en toda su integridad la luz de la verdad que Jesús ha revelado. Ven, oh Espíritu de consejo y de fortaleza, haznos esforzados testigos del Evangelio recibido. Sostén al que es perseguido, alienta al marginado, fortalece al prisionero, concede perseverancia al pisoteado y torturado, obtén la palma de la victoria a quien aún hoy es conducido al martirio. Ven, oh Espíritu de ciencia, de piedad y de temor de Dios, y renueva con la linfa de tu divino amor la vida de todos los que han sido consagrados con el bautismo, signados con tu sello en la confirmación, de los que se han entregado al servicio de Dios, de los obispos, de los sacerdotes y diáconos, para que todos correspondan a tu designio que estás realizando en estos tiempos de tu segundo pentecostés durante tanto tiempo invocado y esperado. sólo entonces la misión que yo misma he confiado a mi movimiento sacerdotal mariano se habrá cumplido. Sólo entonces vendrá el triunfo de mi corazón inmaculado con el inicio de un tiempo en que todos podrán finalmente ver los nuevos cielos y la nueva tierra. san marino ejercicios espirituales 5 de julio de 1985 mensaje dado de viva voz primer viernes de mes al final de la procesión de la tarde instrumentos de mi paz hijos míos predilectos cuánto he agradecido esta tarde el homenaje que me habéis hecho como broche de oro de la semana en la que todos os habéis recogido aquí en el precioso refugio de mi corazón inmaculado nunca como en estos tiempos mi corazón inmaculado es para cada uno de vosotros el refugio y el camino seguro que os conduce a Dios cuanto predije en Fátima a mi hija Sor Lucía soy una realidad para la humanidad y para la iglesia que tiene tanta necesidad de este mi materno inmaculado refugio porque todos estáis ya dentro de mis tiempos estos son los tiempos dolorosos predichos por mí en lo que todo camina hacia su más doloroso y sangriento cumplimiento por esto os he querido una vez más aquí sobre este monte en una semana de ejercicios espirituales tan extraordinaria de gracias estos ejercicios tienen una particular y gran importancia que sólo más adelante comprenderéis durante estos días os he formado en la oración os he enseñado a orar a orar bien conmigo a través de la oración que brota del corazón vuestra oración del corazón en la que con la mente con la voluntad con el alma con el corazón debéis sentir y ver la realidad que invocáis con la oración vuestra madre celeste quiere formaros cada vez más en la oración del corazón para que esta oración sea el camino que os lleve a la paz del corazón quiero obtener de cada uno de vosotros el don de la paz del corazón habéis venido con vuestros corazones cargados de dificultades de dolores de esperanzas de preocupaciones de expectativas todo lo he recibido en mi corazón inmaculado y os doy la paz del corazón partid en la paz de vuestros corazones y convertíos en torno a vosotros en instrumentos de mi paz por esto reunid cada vez más a las almas en cenáculos de oración intensa profunda para que pueda darles la paz del corazón en el momento en que la paz se aleja cada vez más de los hombres de las familias de las naciones de la humanidad signo de mi triunfo materno es la paz que desde ahora quiero llevar al corazón de todos mis hijos de los que me escuchan me siguen se consagran a mi corazón inmaculado por esto os pido que continuéis aún en vuestros cenáculos de oración porque con la gracia que brota de mi corazón y que os lleva a una plenitud de amor con mi hijo Jesús quiero dar hoy a mis hijos el precioso don de la paz de los corazones aquí también os he enseñado a amaros mutuamente que contenta se pone la madre cuando os ve como a tantos hermanitos que se aman que quieren crecer en el mutuo amor no obstante las dificultades que provienen de vuestras limitaciones de vuestros numerosos defectos y de las taimadas asechanzas que os tiende mi adversario quien pretende solamente arrebatar la paz de vuestro corazón y sembrar discordias incomprensiones y divisiones entre vosotros así como con la oración os llevo a la paz con mi presencia materna os llevo a la fraternidad debéis crecer más en el mutuo amor debéis saber amaros mejor la madre goza cuando os queréis mucho cuando después de la mínima fisura de este amor sabéis reconciliaros daros la mano y camináis juntos porque os amo uno a uno pero también hermanados no podéis acercaros a mí solos porque si venís solos os preguntaré y vuestros hermanos donde están debéis venir a mi corazón unidos ligados por el vínculo divino de una cada vez más perfecta y recíproca caridad puesto que mi adversario extiende muchas asechanzas en este punto quiero que antes que descendáis de este monte me hagáis una promesa la de quereros siempre más la de caminar todos unidos agarrados de la mano porque en un mundo donde mi adversario consigue dominar con el egoísmo el odio y la división signo de mi triunfo es vuestro mutuo amor quiero que cada vez se haga mayor como anticipo del mundo nuevo que estáis preparando y os espera y que será un mundo abierto de par en par solo a la perfecta inmensa verdadera capacidad de amaros entre vosotros pero antes de descender de este monte acojo también el don de vuestro personal sufrimiento como os lo anuncié en el país donde todavía me aparezco como un anticipo y preparación materna lo que os habría de acontecer en este año he purificado profundamente mi movimiento he cargado sobre él una cruz cuyo peso sentís aún profunda sí muy profunda para que mi obra se purifique y pueda cada vez más responder a mi designio no os desaniméis tened mucha confianza en mí algo muy grande y nuevo está a punto de abrirse para mi obra porque habéis entrado en la fase de su plena actuación cuánto dolor encontraréis en los caminos del mundo cuando descendáis de este cenáculo donde os he recogido llevad por doquier el materno reflejo de mi misericordiosa asistencia derramad bálsamo sobre tantas heridas abiertas y sangrantes decid mi palabra suave a cuantos caminan en la aridez en la oscuridad en el consuelo en la desesperación sois el signo de mi presencia materna los rayos de luz que parten de mi corazón inmaculado para descender sobre una humanidad devastada y sobre una iglesia oscurecida y dividida pronto esta división se manifestará abiertamente fuerte y basta y entonces deberéis ser el vínculo que una a los que quieran permanecer en la unidad de la fe en la obediencia a la jerarquía y a través de innumerables pruebas quieran preparar los nuevos tiempos que os esperan no os dejo partir sin dirigiros mi materna palabra y sin daros el consuelo que desciende de mi corazón inmaculado estoy siempre con vosotros me sentiréis siempre a vuestro lado soy vuestra tierna madre que os conduce a Jesús y os lleva a la paz con alegría y gratitud por todo el bien que habéis hecho y por la alegría que habéis dado al profundo dolor de mi corazón inmaculado esta tarde como madre vuestra os doy las gracias y os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo 15 de agosto de 1985 Asunción de María al cielo no temáis mirad hoy al paraíso que os espera hijos predilectos si queréis caminar en la luz del gozo y de la esperanza en este día todo el ejército de los ángeles y los santos especialmente de vuestros hermanos que os han precedido y os aguardan forman una gran corona de gloria en torno al cuerpo glorioso de vuestra madre celeste asunta al cielo de mi corazón materno inmaculado derramos sobre cada uno de vosotros una extraordinaria lluvia de gracias para animaros para consolaros para ayudaros a caminar por la senda que os he trazado nunca como hoy el mundo en que vivís se ha convertido en un desierto que produce frutos tan venenosos y perversos nunca como hoy mi adversario procura de todas las maneras obstaculizaros seduciros golpearos nunca como hoy satanás ejercitando el gran poder que se le ha concedido lo intenta todo para arruinar mi plan y para destruir mi obra de amor que yo misma estoy llevando a cabo en estos vuestros últimos tiempos por esto mi adversario os atormenta de mil modos pone asechanzas en vuestro camino siembra incomprensiones y divisiones para llevaros al desaliento os seduce con tentaciones de todo género para atemorizaros y deteneros este es el tiempo en que sus ataques contra mi movimiento son continuos y fuertes y en que sobre todo pretende sembrar la confusión y la división entre los que yo he escogido como responsables de mi obra no temáis os cubro con mi manto inmaculado y os protejo estoy siempre a vuestra vera y os conduzco por el camino que os he trazado permito sus asechanzas para purificaros pero después intervengo personalmente para ayudaros a vencerle y a superarle con frecuencia me hago presente con mi cuerpo glorioso para daros señales de mi materna asistencia por esto me aparezco aún de manera continua cotidiana y extraordinaria la luz de mi materna presencia une así el mundo celeste con el terrestre en una perenne comunión de amor y de oración para los terribles momentos que os esperan en este conclusivo periodo de la gran purificación fulda alemania 8 de septiembre de 1985 natividad de la virgen maría la hora de vuestro público testimonio hijos predilectos acoged hoy mi invitación a entrar en mi corazón inmaculado y a dejaros conducir por mí todos los que acogen mi invitación y se consagran a mi corazón forman parte de mi ejército victorioso en este día la fiesta de mi nacimiento os quiero en torno a mi cuna como una corona perfumada de amor y de oración hoy os llamo a todos a un público y valiente testimonio mirad a vuestra madre celeste que nace como aurora que surge bella como la luna que oscurece hoy la vida de los hombres son las tinieblas de la rebelión contra Dios de su obstinada y tan extendida negación debéis difundir por doquier el potente grito Dios existe ¿quién como Dios? la posibilidad de salvación para la humanidad se abre solo con su retorno a Dios entonces debéis difundir con valentía mi materno reclamo a la conversión y al retorno al Señor por el camino de la oración y de la penitencia de la caridad y del ayuno esto es aún por poco tiempo lo que se le concede a la humanidad como oportunidad favorable para su conversión mirad soy vuestra madre que nace esplendorosa como el sol que ofusca hoy la belleza y esplendor de la iglesia es el humo de los errores que Satanás ha introducido en ella se difunden cada día más y llevan a muchísimas almas a la pérdida de la fe causa de una tan vasta difusión de los errores y de la gran apostasía son los pastores infieles callan cuando deberían hablar con valentía para condenar el error y defender la verdad no intervienen cuando deberían desenmascarar a los lobos rapaces que se han introducido en la grey de Cristo disfrazados con piel de corderos son perros mudos que dejan despedazar al rebaño vosotros por el contrario debéis hablar con fuerza y con valentía para condenar el error y para difundir sólo la verdad ha llegado la hora de vuestro público y valiente testimonio ofusca también el esplendor de la iglesia la profunda división que ha entrado en su interior y que de día en día se hace mayor debéis entonces testimoniar esta unidad con un fuerte compromiso de unión con el Papa y con los obispos a él unidos no sigáis aquellos obispos que se oponen al Papa sed acérrimos defensores del Papa y denunciad abiertamente a los que se oponen a su magisterio y enseñan cosas contrarias al mismo mirad a vuestra madre celeste que nace terrible como un ejército ordenado para la batalla que es lo que hace inútil y van a vuestra fuerza y os detiene amedrantados frente al violento ataque de mi adversario es la tolerancia del pecado que os aleja de la vida de mi hijo Jesús es el gran abandono de la oración que os comunica su misma fuerza sed entonces hoy valientes testigos contra el pecado que por medio de vosotros vuelva a resplandecer en la iglesia el gran don que Jesús os hizo con el sacramento de la reconciliación volved a confesaros con frecuencia y orad más orad conmigo orad con el santo rosario lo que el papa dijo en este lugar fulda corresponde a la verdad estáis ya muy cercanos al gran castigo entonces os digo entregaos a mí y recordad que vuestra arma más eficaz en estos terribles momentos es la del santo rosario formáis pues mi ejército que en estos tiempos conduzco a su mayor victoria Fátima 13 de octubre de 1985 aniversario de la última aparición los dos ejércitos desde aquí donde me aparecí como la mujer vestida del sol os llamo a todos a recogeros en torno a vuestra celestial capitana estos son los tiempos de la gran batalla entre mí y el poderoso ejército a las órdenes del dragón rojo y la bestia negra el ateísmo marxista y la masonería guían este ejército reunido para conducir a toda la humanidad a la negación y rebelión contra Dios a la cabeza de él está el mismo Lucifer que repite hoy su desafío de ponerse en lugar de Dios para hacerse adorar él mismo como Dios con él combaten todos los demonios que en estos momentos saliendo del infierno se han desparramado por la tierra para llevar a la perdición al mayor número posible de almas a ellos se unen todos los espíritus condenados y los que en esta vida caminan en el rechazo de Dios le ofenden y le blasfeman y corren por la senda del egoísmo y del odio del mal y de la impureza ellos hacen de la búsqueda del placer su único objetivo satisfacen todas las pasiones combaten por el triunfo del odio del mal y de la impiedad el ejército que yo misma conduzco está formado por todos los ángeles y santos del paraíso guiados por San Miguel Arcángel que están al frente de toda la milicia celeste es una terrible batalla que se combate sobre todo a nivel de espíritus en la tierra forman parte de mi ejército todos los que viven amando y glorificando a Dios según la gracia recibida en el santo bautismo y caminan por la senda segura de la perfecta observancia de los mandamientos del Señor son humildes dóciles pequeños caritativos huyen de las asechanzas del demonio y de las fáciles seducciones del placer caminan por la senda del amor de la pureza y de la santidad mi ejército lo forman todos mis pequeños hijos que hoy en todas partes del mundo me han dicho sí y me siguen por la senda que en estos años les he trazado es por medio de mi ejército en estos tiempos como llevo adelante mi victoria es por medio de mi ejército como me construyo cada día el triunfo de mi corazón inmaculado es por medio de mi ejército como preparo el camino por el que vendrá a vosotros el reino glorioso de Jesús que será un reino de amor y de gracia de santidad de justicia y de paz desde este lugar donde me aparecí os repito hoy mi ruego materno alistaos todos lo más pronto posible en mi ejército la hora de la gran batalla ha llegado ya combatid con el arma del santo rosario y caminad por la vía del amor a Jesús del desprecio del mundo y de vosotros mismos de la humildad de la caridad de la sencillez de la pureza entonces estaréis dispuestos a afrontar las grandes pruebas que pronto comenzarán para la iglesia y la humanidad desde este bendito lugar con mi papa con mis predilectos e hijos consagrados a mí os bendigo a todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo aukland nueva zelanda 12 de noviembre de 1985 mi camino desde esta tierra del extremo oriente a donde te he traído para difundir mi materno mensaje y para reunir a mis hijos en el refugio de mi corazón inmaculado llamo aún a toda la iglesia y a toda la humanidad a seguir el camino trazado por vuestra madre celeste es el camino seguro que os lleva al dios de la salvación y de la paz caminando por él experimentáis el amor del padre que os ama tanto y os guía os prepara todo con su divina providencia y os llama a una cada vez mayor felicidad dejaos conducir en cada momento por el amor del padre como niños que se entregan completamente a su voluntad divina caminando por él encontráis a la divina persona de mi hijo Jesús que con su cuerpo glorioso y su divinidad está siempre junto a cada uno de vosotros él quiere ser vuestra alegría y vuestra paz quiere ser amado seguido e imitado por cada uno de vosotros el camino por el que os conduzco es el de la perfecta imitación de mi hijo Jesús de este modo vivís la consagración de vuestro bautismo renunciáis al mundo y a sus seducciones para caminar por la senda de la gracia divina del amor y de la santidad caminando por él cada día os transformaréis por la potente acción del espíritu santo mi esposo amadísimo que os conduce a la perfección de vuestro testimonio he establecido que el vuestro sea un testimonio doloroso se avecinan los tiempos de la purificación y de la prueba sangrienta es necesaria para la salvación de mis hijos y para purificar a la iglesia de la llaga de la apostasía y de la infidelidad mi amor materno me empuja a abreviar los tiempos en breve comenzaréis a comprender todo lo que desde hace años os vengo comunicando entonces todos mis pequeños hijos que de todas las partes del mundo me han respondido con su sí y se han consagrado a mí se abrirán como flores perfumadas para anunciar la nueva primavera del triunfo de mi corazón inmaculado a todos os bendigo con amor y alegría Melbourne Australia 1 de diciembre de 1985 primer domingo de adviento felices en la espera mi mensaje ha llegado ya a todas las partes del mundo hijos predilectos secundad con generosidad y confianza el designio de vuestra madre celeste vivid en la paz del corazón amad orad reparad con la simplicidad de los niños vivid el momento presente que el padre os prepara como don de su divina providencia no os dejéis seducir por los que señalan años y días como si quisieran imponer cadencias de tiempo a la infinita misericordia del corazón divino de mi hijo Jesús hoy abundan mucho los falsos profetas que difunden mensajes ilusorios para que muchos hijos míos caigan en la angustia y el miedo yo soy la madre de la esperanza y la confianza vivid conmigo estos tiempos de vuestro segundo adviento de la misma manera que fui la madre virginal de la primera venida de Jesús así también hoy soy la madre gloriosa de su segunda venida vivid en esta espera y seréis felices felices en medio de pruebas y sufrimientos de todas clases porque tenéis la certeza de que la hora de la presente tribulación prepara el retorno glorioso de mi hijo Jesús felices entre incomprensiones y persecuciones porque vuestro nombre está escrito en mi corazón inmaculado y porque estáis custodiados en mi seguro y materno refugio felices aunque viváis en una iglesia oscurecida herida y dividida porque esta hora de su agonía prepara para ella el alba radiante de un segundo pentecostés en mi corazón inmaculado vivid felices en la espera de la feliz esperanza y de la venida gloriosa de mi hijo Jesús Perth Australia 8 de diciembre de 1985 la inmaculada concepción vuestra materna pastora yo soy la inmaculada concepción soy vuestra madre toda hermosa hijos predilectos caminad por la senda del amor de la pureza y de la santidad hoy estoy contenta porque veo que mi materno mensaje se ha difundido ya por el mundo entero muchos sacerdotes pero sobre todo los fieles en gran número y con mucho entusiasmo han respondido a mi invitación a consagrarse a mi corazón inmaculado a permanecer unidos al Papa a caminar por la senda de la gracia divina a huir del pecado a rezar el santo rosario a recogerse en cenáculos de incesante oración hecha conmigo y por medio de mí y tú pequeño hijo mío en este día te hallas en esta ciudad tan lejana situada en el extremo sur de este gran continente para ser el dulce callado de vuestra materna pastora que os quiere recoger a todos lo más pronto posible en el seguro redil de su corazón inmaculado ya han llegado mis tiempos ya cuanto os he predicho está a punto de cumplirse estáis en el umbral de graves y dolorosos acontecimientos para la iglesia y para la humanidad entonces hoy en que cielo y tierra se unen gozosos para venerar el singular privilegio de mi inmaculada concepción a todos os invito a enrolaros en el ejército a las órdenes de vuestra celeste capitana que os conduce a la batalla contra el maligno y el pecado para que pueda resplandecer en vosotros la purísima luz de la gracia divina y de la santidad dongo como 24 de diciembre de 1985 noche santa un gran silencio es la noche santa hijos predilectos pasadla conmigo en el gozoso recuerdo de los momentos que viví mientras se preparaba el nacimiento en el tiempo del verbo del padre del verdadero hijo de dios un arcano silencio sellaba el desarrollo de este gran misterio de amor una dulce armonía de paz envolvía mi virginal persona llamada a abrirse al don materno del hijo un gran silencio rodeaba el cumplimiento de este divino misterio mientras el silencio lo penetraba todo en medio de la noche la eterna palabra del padre descendía como rocío sobre el mundo llamado a recibir su divino brote y en medio de este profundo silencio he aquí que se abren las voces celestiales de los ángeles y los corazones de los pastores que saben comprender lo que para los grandes permanece escondido así debe acontecer en cada encuentro con el verbo que se encarna en la vida de cada uno de vosotros así debe ser en vuestro encuentro cotidiano con mi hijo Jesús así debe ser en la navidad que cada día se os llama a vivir acogiendo con amor en vuestro corazón y en vuestra alma al Señor que os salva y os conduce a la paz así debe ser también en su segunda venida cuando retorne en el esplendor de su divinidad y venga sobre las nubes del cielo a instaurar su reino de gloria es necesario también hoy un gran silencio para comprender el arcano de signo de Dios y para saber leer los signos de los tiempos que vivís que os anuncien su cercano retorno abrid vuestros corazones a la humildad a la sencillez al candor de los pequeños perseverad en la oración y en la confianza vivid cada día con vuestra madre celeste vuestra perenne navidad que se perpetúa en el tiempo para gozo y salvación de todos dongo como 31 de diciembre de 1985 última noche del año vuestra oración conmigo hijos predilectos pasad conmigo en oración las horas de esta última noche del año cuántos hijos míos pasan a estas horas en diversiones en la disipación para saludar el nuevo año con jolgorio y alborozo vosotros al contrario elevad al señor conmigo una viva oración de agradecimiento su amor misericordioso continúa hoy realizando un gran designio de salvación y misericordia aún para los hombres tan descarriados y enfermos de vuestro tiempo el pecado es vuestra verdadera enfermedad que cada día contagia más a mis hijos y los conduce a vivir en el egoísmo en el odio en la impureza en el obstinado rechazo del señor vuestro dios que os ha creado y os lleva por el camino de la verdadera felicidad el señor os suplica que retornéis de nuevo a él y de muchas maneras también durante este año os ha dado muchas señales de su invitación a la conversión elevada al señor conmigo una fuerte oración de reparación la iniquidad cubre toda la tierra como una gruesa capa de hielo y ha secado el corazón y el alma de muchos hijos míos la copa de la divina justicia está colmada y rebosa ya y pide ser aplacada mientras el gran misterio de iniquidad está a punto de alcanzar su vértice más elevado me vuelvo a vosotros hijos míos para invitaros a hacer conmigo una gran cadena de reparación ofreced todas vuestras plegarias vuestros sufrimientos de cualquier género y unidlos cada día al sacrificio de mi hijo Jesús que se renueva por doquier en reparación y remisión de todos los pecados del mundo me ayudaréis así a suspender aún el castigo que esta humanidad con su propia impía conducta de vida se atrae ya sobre sí misma los nuevos tiempos están ya a la puerta soy la madre que os conduce por el camino de la salvación y de la paz en la oración en el ayuno en la mortificación en la penitencia disponeos a vivir conmigo los nuevos días que os esperan y que la misericordia del padre os prepara fin del año 1985